esta vez vamos a bajar rápido que está pasando gente bienvenidos a otro vlog día después de la carrera de cerro gordo todavía me duele todo pero estamos en victoria lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es ayer después de yo haberme matado corriendo hora y pico casi dos horas en esa carrera yo dije mano yo me merezco un kit kat extra large busco en todos los choppers en ningún sitio tan especial pues digo no importa lo pago full price no importa yo me lo merezco y fuimos al sitio donde siempre voy a comprar esto este tipo de golosinas y compramos el kit kat extra large le tenía ganas de comer mal ahí mismo pero no dije voy a comer primero menos están cayendo los cantos de chocolatito voy a comer primero y me lo voy a comer por la noche y lo tengo ahí mirando está mirando cada vez las ganas crecieron más cada vez las ganas crecieron más y qué pasó cuando le metí el primer moldis caso al maldito kit kat estaba pasmado yo me lo he comido pasmado pero este ha sido el más pasmado en la historia del universo y qué pasa cuando cari mira la fecha de aspiración tiene un mes aspirado tiene un mes aspirado y yo le dije cari mañana lo primero que vamos a hacer cuando nos levantemos ir a cvs y cambiar el maldito kit kat porque no puede ser sabes a mí no me molesta los tres pesos que gastamos si no es ese proceso en el que yo estaba cada vez poniéndome con más ganas de comérmelo y cuando me lo voy a comer está pasmado así que lo primero que vamos a hacer es ir a cvs ya le escribimos a jerchy ya le escribimos a jerchy y ahora vamos a ir a cvs a cambiar eso estamos llegando es una cosa seria con mis chocolates y mis cosas no se juega bueno 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 pero pero mera loca tú sabes qué le pasa a la gente mano a mí nunca me ha gustado devolver cosas pero es como si tú cogieras imagínate que tú coges dos dólares 70 centavos y los hechas al zapacón tú pudiera echar dos dólares 70 centavos al zapacón no además eso que hace el que casa me siento siento que hoy no soy un pendejo ahora estamos de camino para el correo a echar esta caja que es un casco que yo tenía en casa hace ya algún tiempo y que no había usado y estaba nuevo y también estas gomas son dos la otra está ahí que era de la bicicleta que cari me obligó a vender y por eso no estaba haciendo nada en casa y entonces como ya en par de semanas nos vamos para colorado hace falta dinero se va para colorado bueno huevo va conmigo por eso digo nos vamos si tú no vas tú te quedas con esto ya casi tengo los chavos para pagar la bicicleta ida y la bicicleta vuelta como muchos de ustedes saben pues las bicicletas hay que mandarlas por abajo obviamente porque no cabe en el carión y cuesta en saúl cuesta 75 y en jet blue que es por donde regreso cuesta 100 dólares así que hay que buscar 175 pesos el casco lo vendimos bastante bien la gomas también y ya casi tenemos el dinero así que esto ha sido un éxito ahora lo vamos a echar en el correo se me había olvidado que hoy estamos a 15 y que hoy todo el mundo está entregando la planilla tarde no son personas responsables que lo hacen días antes y miren el tapón que hay para entrar al correo general eso significa que cualquier correo lo más seguro ahora vamos a plaza y también va a estar así de lleno así que muy probablemente esto no lo vaya a echar hoy lo hecho mañana porque yo me imagino que están todas esta gente mandando las cosas a última hora yo no sé si eso se puede echar por correo la planilla muy bien cari pero yo creo que también lo de la llarez y eso lo echan por correo en eway la calle está aún falla y estamos en lunes santo también que ese volumen hoy aprendimos que los días de pagar las planillas no es un buen día para ir al correo los paquetes y los compradores de ebay recibirán sus paquetes un día más tarde porque yo voy a echar eso mañana sabe pero si usted piensa que la fila del correo está larga miren esa fila allá arriba toma y eso es de donde gary para llenar la panilla y la cara pavilla allá adentro están las oficinas de hacienda tú sabes lo que pasaría si yo tuviera que hacer esa fila verdad qué pasaría yo no hubiera rendido nada honestamente nada primero tengo que pagarle al gobierno y después tengo que hacer esa fila no mejor voy preso y y ya que nos sobra un tiempito después de hacer todas las diligencias y que se yo pues vamos aprovechar la tarde antes de irnos a trabajar para diablo papi y se compró uno y no sólo se compró uno se compró el nuevo bueno bueno eso cuántas veces usaron no sé por qué siento que algún día esto va a ser mío eso es tuyo padre yo no tengo posicion así que ahora tenemos dos drones y entonces pues ya lo calibramos aquí está la máquina aquí está el joven que chusto ahora este este es para subir y bajar verdad dale ok yo te estoy enseñando de lo poco que yo sé yo sé ya iba ahora tú le das para arriba aquí ajá ok o sea si quiere empezar a grabarle hagas aquí ¡Bravo! 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 Estoy hecho un caballo en esto ya Los dos drones retornaron a la casa sanos y salvos Poco a poco nos estamos poniendo duro en esto Pero es fácil, es fácil Lo que tiene es que uno perderle el miedo a tenerlo lejos Porque cuando uno lo tiene bien lejos es como que diablo A mi se me perdió en pena Cuando estaba bien lejos el mío y pegó a soplar bien duro, el control mismo te dice como que está haciendo mucho viento ¿Ahora te lo pones? Y se tardó un montón y como que hay que bregar con los nervios Yo soy bien sincero, cuando tú empezaste a volar el tuyo a la misma vez de momento se me perdió el mío y no sabía dónde estaba y estaba bajito y todo, estaba en el mismo medio del parque y le di el return to home y te dije, no, no voy a probar el return to home pero no sabía dónde estaba Te había asustado yo Otra vez Acabo de montarme en el elevador y no había nada olía a chuleta frita, eso sí Esta vez vamos a bajar rápido Nooo Por lo menos bajando Ahorita, justamente cuando iba a bajar pues ya habían apagado la alarma así que dije, ok, no fue nada Pero entonces, no sé por qué siempre los elevadores se quedan así un rato y yo creo que tienen que venir de allá a ir a chequearlo así que, pues tengo que bajar por las escaleras, pero no hay problema porque esto está chévere para soltar piernas de la carrera de ayer sacar un poquito ese ácido láctico Tengo un mensaje extremadamente importante antes de que se acabe este blog y es, si a ti te interesa una gorra de aquellas que presentamos aquel día que ya no me queda ninguna porque las vendimos todas Pues si te interesa alguna escríbeme un email a josevalienteblogs arroba gmail porque la orden se va mañana Escríbeme, ya hay muchos que han ordenado la suya No te quedes sin la tuya Escríbeme arroba josevalienteblogs para poner tu gorra en la orden Estás a tiempo Pide la tuya Nos vemos mañana, gracias por ver este blog Suscríbete ¡Suscríbete al canal!